Así que bueno, empezamos a... Ya empiezo a ver un disco de credo Que son gigantes No, está re bien esta conmigo ¿Y esas? ¿Qué son esas celditas más? Eso no sé Creo que estas son celdas reales Estas que son más grandes, las del borde Puede ser, ¿no? Bueno, esto lo podes poner en la base, en los costados Acá, mirá Sí, porque ahí van después los discos Los discos tienen que tener un poco de esta porquería Separándolos Ah, ok Vamos a sacar discos por... No, pero vamos a dividir ¿Vamos a sacar disco por disco o no? Sí, si se puede sacar uno entero mejor Por eso, o sea, digo para mí El paquete de discos Medio paquete de discos Bueno, la reina se supone que si está, está más en el medio, ¿no? Sí Igual la podemos llegar a ver, ¿verdad? Por eso La cantidad que hay ¿Ves? El Mandai también ¿Y eso qué es? No veo algo que se parezca a las celdas reales o famosas Son un poquito más grandes se supone, ¿no? Sí ¿Es eso? Sí, bastante Se tiene que notar que son distintos Aquí en los costados no hay nada, es todo esto Esto es miel, polen, hay vasijas... La miel y el polen la ponen como en recipientes, en vasijas con forma de huevo Que están todas unidas con todo este material, digamos, ¿no? Pero ya las van a ver Están en los extremos del disco, se supone Sí ¿Las reales? Sí ¿Qué onda? Sí Igual creo que estas sí son Estas Las de la puntita No puede crecer más porque ya tiene... Claro No tiene espacio Bueno Empezamos a separar A ver Vamos a sacar esto ¿Colgamos las dos cajas de esto? Sí, claro Mirá que le daño, ¿no? Ah, yo creo acá Voy a tomar野 a la maquillera El chacón Mi ha de ir a la maquillera Esta es la taza No es una taza No hay nada 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 Pero no hay nada Es una taza Es una taza Y si fuera de la abeja con aipón, ¿sabíamos todos? Picados, picados. No, pero es igual. Son distintas las colmenas. Las colmenas. Tira el vasito. Sí, toma. Perdón, Manu. Mirá. Estas son las celdas con los nidos, con las crías. ¿Eh? ¿Alguna? Lo que está haciendo es poco. Aquí la celda también me va a apropiar. A ver, Chessy, veo... Toma, mirá, que voy a buscar otro vaso. Una celda que sea particularmente... ¿Qué es eso? Vamos a ver la mano. Ponemos otro. Yo no sé si está ahí la reina. Al ponerle unas bolitas... ¿De qué? Esta la vamos a mantener así. Esta está bien. Ahora le ponemos... Ponerle al costado las... De esta cera. Ok. Voy a aprovechar esta, mirá. ¿Te parece? Tiene que incorporar. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a vaciar hasta la caja al final? Sí, todo. Así, poner así como para que tenga... Nidito. Nidito. Separá la... Tiene que sacar esto lo mejor posible. Acá. Bueno. A ver si podemos sacar el resto de esto. ¿No es el cuchillo más grande? Sí. Sí. Sí, sí. Hay que hacer medio mierda el... ...el material. Ve como pinta. Enterita, mirá, y se ve el polich. Enterita, mirá, y se ve el polich. ¿Cuál le metimos este? Esta es la fuerte, claramente. Me parece. ¿Entra? Sí. Justito. Parece... La medida. Poné el otro arriba. Gracias. Perdón. Esa. ¿Y todo? Creo que tienes que sacar las abejas, las vas a aplastar. ¿Alguna? ¿Esto es polvada? O no. ¿Qué te iba a decir? Bien. Ahora, vamos a poner la otra arriba de esta. Y vamos a ir poniendo los... ...las cumbidas. Ahí está. Le ponemos algo también. ¿Y esto? Le ponemos un poco de esto ahí arriba. Como para que tengan... Y las celdas de alas. No, nosotros tampoco con seguridad. Pero acá... Puede ser un perro ahí. Y acá. Y acá. Y es que es muy difícil. Vamos a poner un encampo. Esto no destruye todo, no paro. Esto ya lo tapo. Mira, está llenado. Sí, sí. Bueno. Mira, ahí está el polen. Mira, la vasilla con polen. Sí, con miel. Ah, ¿ves? Eso es polen. Eso es polen. Eso es polen. No, te lo vemos. Bien. Bien. Bueno, vamos a sacar. Pasamos la... Le metemos el otro nivel a esta, a la rosada. Sí. Ahora vamos a separar con las... ...los potes de miel. Ahí va. No, está re bien esta polen. Que quede así como para arriba. Y acá. Super polen. Vamos a trabajar aquí. Bueno. Eso es. Lo se llama... La polen. No, no. No, como es. Se me diría de... Sí, para sellar tú menos. Bueno. Está re duro. Sí, es re duro. Buenísimo. Ahí va. No sé si todo se puede. ¿Qué hizo? Ahí. Este es de meterlo como... Como polio. Salió. Tapalo y poné la... ¿Para qué? No entra. ¿Nada? No, sí, pero... Tra. ¿Listo? Sí. Va con él. Está bien. Y acá, ¿está eso? Espera que le ponga un poco más de polen. No, 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 no. Ahí. Mira, que está. Para morir el polen. Buenísimo. Vamos a la otra. Sí. Perfecto. Está bien. ¿Cuál tiene con menos mil? No, esta roja tiene... Bastante de todo. Pero agrego acá ahora. No, impresionante. Mira que se da gusto con menos. Esa es hermosa. Esa es hermosa. Esa es hermosa. La espátula. Sí. Pero ya bueno, ¿no? ¿No? ¿No tenés? De cocina. ¿Qué? Bien. ¿Te animás a buscar? Yo, sí, de una. En el segundo cajón que está al lado de la puerta. Ahí va. ¿Dónde queda? ¿Esta es la segunda o la tercera? Esta es la última ya. Sí. Está ya. Esa es la segunda o la tercera o la tercera o la tercera o la tercera o la tercera. ¿Cómo ves la cantidad de abejas? Pero es impresionante. Más fuerte no puede estar, ¿eh? ¿De los dos lados? Sí. Esta tiene más nido, ¿eh? ¿Esta es la de más nido? Sí. Bueno, esa es la que va afuera, entonces. Esa es la que se va. ¿Y esto estaba... ¿Esto? Esto lo había metido yo para darle a comer en el guión. Ah, bien. ¿Y qué onda con el jarabe y eso? ¿Dónde se lo querés poner? No sé si vale la pena, ¿eh? Esto está súper... Sí, yo diría que en todo caso después. Bueno, yo me voy llevando la fuerte. ¿La? ¿La fuerte? Sí. ¿Cuál era? Esta. ¿No tiene que poner la pipita? Ah, sí. Sí, la piquera. ¿Dónde quedó? En la tapa. En la tapa. Ah, no tiraba. ¿Qué pasó? Ah, se rompieron en la... Bueno, importa, es par poco. Ponerle involucro. Ah, esta, esa. Ponerla en la tapita ahí. Ahí tenés la cosa, negro, para... Bueno. Una piquera más o menos aguantó, la otra... Esperá, esperá. Se pone en el borde, se les hace un chorizo y se pone en el borde. ¿Cómo, cómo, cómo? Hacés un choricito. ¿Apriezo? Enhalo, sí, y lo pegás en el borde. Así. Exactamente. ¿Y? Acá, eh. ¿No es en la... ¿En la fuerte o en la débil? En la débil. En esta, sí. ¿Las dos no se le puede poner? Sí. Porque hay dos. Había dos, pero... O así, así. A ver, mirá. ¿Eso? Sí. Sacá más, sacá todo lo que pueda. No queda mucho por eso. Nosotros le ponemos a la fuerte. Es nada que le quedó. Listo. Bueno, me llevo la fuerte. ¿La tapa? Ahí. Permiso. Uy, está mejor. Ah. Me cayó algo. Bueno, la cinta ahora. Bueno, se cayó eso. La cinta necesito. Cinta. Yo traje más. Ahí está. Fijate, la vez de andar llenando lo que puedas ahí. Sí. Sí, me lo ayudo. ¿Vas a tener que secar acá lo que podamos? Claro. Claro. Sí, lo importante son las abejas. Sí. 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 La segunda está maltaxada, me parece. Ah, ¿sí? Tiene el dibujo. Te tenés que... Está hecho a propósito. Gira todo lo de arriba una vuelta. Gira esa. ¿Para qué lado? Para acá. Ahí está. Listo. Bueno. Esta hay que meterla en algún lugar acá arriba. Cuando te vas a pasar... Tengo una cinta gruesa ahí, Manu. ¿En qué lugar? En el río del escritorio. Y esto hay que tratar de ponerla en donde estaba. Esa. Esa... Esa da... Volcala así para que se vayan yendo. Creo que es lo mejor. Porque no lo van a poder porque está abierto. No se van a yendo. Claro. Esto no es lo mejor. Ah, tengo una cinta de papel ahí, negrí. Sí. Pero no, no puede. ¿Dónde? Ahí arriba del escritorio. Al lado de la computadora esa que está a la derecha. Por ahí hay alguna cinta. ¿Dónde la va a encontrar? Bueno. ¿Qué se servió? No se mueve. Bueno. Ah, sí, la de papel y joyo. ¿Qué más? Voy a ponerla en otro lugar. Mirá, mirá cómo se están buscando ahí rápido. Vamos a poner una cinta. Ah, hay que sellarla también, ¿no? ¿Esta? Esta sí, sellala. Voy para allá. Ponela cerca a la boca. Sí. Cuidado, Manu, cuando subas. Sí, no coinciden perfectamente, no. No coinciden perfectamente, no. Igual, sí, es más que nada para que no las rafiñen algunas otras abejas y eso, ¿viste? Hormigas también. Hormigas. Pero si masa como con mucha atención. Gracias. No entra eso ahí, ¿no? No. A ver, lo pienso. Bueno, pero lo podemos poner cerca. Están todas como locas buscando, mirá, ¿viste? Qué locos. Están buscando su... ¿Viste? No.